Las inundaciones que azotan el norte y el este de la India han dejado en torno a un centenar de muertos. Las precipitaciones que han afectado a unos 4 millones de personas están causadas por el monzón ya en su tramo final. La situación más grave se vive en la región de Orisa. Las crecidas de varios ríos hacen temer que empeore la situación.